Hola amigos de Vidas en Red. Hoy estamos aquí en Mercamadrid. Un sitio increíble, o sea, increíble por las dimensiones que tiene. Para los que no conozcáis Madrid, Mercamadrid es, por decirlo así, una especie de ciudad-mercado donde los proveedores y los minoristas se aprovisionan y se aprovisionan de lo que son mercancías. De alimentación, de todo. He venido en taxi y bueno, porque nos han dado unas indicaciones buenas y precisas. Pero esto no es fácil, no es fácil. No sé, esto es más grande que una ciudad pequeña. Y además el día no acompaña. Hoy es un día de mucho frío, de agua-nieve, estamos en un temporal. Yo no sé, esto ya es un hábil cambio de tema. Pero lo del calentamiento global, no lo sé, cada vez se hace más frío, ¿no? O por lo menos hoy. Aquí tenemos bicarry, camiones y me decía el taxista cuando venía para acá que esto a las 2 de la mañana hay una actividad de coches y de tráfico increíble. Pero asombrosa. Luego hay otro problema en Mercamadrid y es que está muy mal mapeado. Es decir, tanto Google Maps como los mapas de Bing o de Nokia no está muy claro. Por lo tanto, para venir aquí y hacerme una idea a dónde tenía que ir... He ido a la página web de Mercamadrid donde hay un plano, un plano que es escasamente interactivo. Puedes ver las naves y poco más. Pero no puedes ver, por ejemplo, hacer zoom en el plano. Así que Google, ponte las pilas que no es la primera vez que me las juegas. Ya me acuerdo todavía del tanatorio de Tres Cantos, el viaje que tuve que hacer. Y ahora voy a buscar una parada de autobús porque aquí taxis, evidente, no hay. Pero sí, por lo menos Google Maps, a diferencia de los mapas de Apple, pues Google Maps sí que te da las paradas de autobús. Y eso es lo que voy a buscar, una paradita de autobús. Por favor, antes de que muera, calcinado de frío y lleno de sabañones. Pues amigos, voy a dejaros porque se me está congelando la mano. Bueno, esto es Vidas en Red, estoy en nomadismo digital y vaya semana. Hoy me espero una... Bueno, llevo ya desde la semana pasada una semana de viajes intensos, grandes, largos. Pero es interesante, de hecho es lo bonito de esta profesión. Hasta pronto, amigos.